Bueno chavales, se ve que el vídeo que he hecho antes, avisando un poco de que había cambiado el tema, el banner, lo he cambiado todo el canal, pensé que lo había subido y resulta que no. Hice un vídeo antes de irme, tenía que hacer unas cosas, hablando un poco sobre los cambios que iban a haber ahora en el canal, pero bueno, por lo visto se ve que no se ha subido del todo, no ha habido algún fallo, lo que va a pasar ahora es que el canal va a cambiar, es decir, yo ya no puedo aportar nada más como señor Bituco, he pasado 10 años haciendo contenido y 10 años haciendo siempre el mismo contenido. Estoy haciendo desde hace ya finales del año pasado, tipo de contenido que es diferente al que yo hacía antiguo. Entonces, esto también es un poco para hacer esta transición y que el cambio de contenido no sea tan fuerte, tan violento. Evidentemente el canal no va a desaparecer, durante un tiempo, posiblemente este año te tengan activos mis vídeos anteriores, el año que viene empezaré a poner en privado mis vídeos antiguos y me centraré en lo que va a ser este canal. Hay casos que a partir de ahora la cosa va a cambiar, es cuestión de fluir con la sociedad, las redes sociales y las plataformas cambian, el contenido cambia y hay que ir siempre con el contenido. Luego tú puedes dar un punto de vista alternativo, diferente al resto, entonces tiene otro banner, otro diseño, otro perfil. Básicamente voy a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que yo hice un directo que lo tuve que borrar por motivos personales y lo tuve que borrar y entonces, pues nada, hice un directo avisando sobre esto en el final de ese directo. Entonces, bueno, pues como lo borré, me deshice de él. Ya básicamente, pues me toca repetir un poco esto a grandes rasgos. Que sepáis que no os preocupéis, aunque el nombre haya cambiado, yo sigo siendo Pituco León porque he elegido el nombre de un señor random cisgénero. Porque quiero que sea una parodia, un poco parodia de la sociedad en la que vivimos, de los términos, de estas tonterías que se suelen utilizar para definir a ciertas personas que no están de acuerdo con la ideología hegemónica. Es un nombre cachondo, es un nombre divertido, me pareció interesante y pega mucho con lo que yo suelo hacer en YouTube. Y en el fondo porque soy eso, soy un tío random que no tiene nada de especial. Simplemente tengo la verborrea que tengo y la capacidad de pensamiento que tengo. El rollo de cisgénero es porque en el embrismo se suele utilizar la palabra cisgénero para llamar a alguien que está a gusto con su orientación sexual. También es porque tengo unas ideas propias y esas ideas propias las quiero a partir de ahora dar a conocer en mi canal de YouTube. Voy a subir un poco un contenido pues muy en el rollo de lo que hace UTVH. De hecho, el nombre es una parodia al propio Un Tío Blanco Hetero, al propio UTVH. Tipo Hijo de Guta, Alienada, Pablo Arcadia este, ¿no? También estoy escribiendo un libro, otro nuevo libro, también enciclopédico. Os voy a dejar también el link a mi primer libro, Acción Ácrata, guía definitiva para ser antisistema, para que lo veáis, para que lo chequeéis. Correo electrónico y también el link de mi canal secundario, El Engendro del Infierno, donde me centraré mucho en la divulgación sobre contenido que tenga que ver con los cómics, ¿de acuerdo? Yo me centraré más en los antihéroes, en los villanos, en un tipo de cómics que no suele ser muy mainstream, ¿no? Estoy preparando mi TikTok que va a ir sobre temáticas de videojuegos. Voy a aprovechar, subir vídeos de 10 minutos, subir vídeos más largos y con un formato un poquito más ancho. Instagram no me fío, todavía tengo activo mi Instagram, no tengo ni idea. Prepararé mi TikTok para hacerlo en base a un contenido que os va a gustar, yo creo que os va a gustar. Tiene que ver con los videojuegos, pero no quiero deciros mucho, no quiero espolearos. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. A ver qué tal sale.